Esta carretera que comunica Limón con San José es la ruta donde murieron más personas en lo que va del año y la que registró mayor cantidad de derrumbes, tres hasta el momento. La Ruta 1 es la segunda vía más peligrosa del país, 12 personas perdieron la vida en los primeros cinco meses del 2012. En resumen, la Ruta 32 Braulio Carrillo cobró 17 vidas. En la General Cañas murieron 12 personas, mientras que en la Ruta 27 Próspero Fernández 10 personas fallecieron. En la Costanera Sur se registran siete muertes, en la Interamericana Sur seis. Sí, lamentablemente los fallecidos que tenemos en esta época, sobre todo en carretera, lo tenemos por atropellos, sobre todo gente que viaja de noche a la orilla de las carreteras sin ningún tipo de chaleco reflectivo, ninguna señalización, no viajan en el sentido de frente de los vehículos para que los puedan visualizar. Con la estación lluviosa la cantidad de muertes en carretera podría aumentar, por eso tomen en cuenta las siguientes recomendaciones. Es difícil, pero de verdad tenemos que mantener calma, paciencia, armarnos de paciencia, porque cuando tenemos situaciones adversas, ya sea por neblina o por lluvia, carretera mojada, definitivamente tenemos que bajar la velocidad, eso completamente disminuye, tal vez no la cantidad de accidentes, pero sí la magnitud y nos evita accidentes con heridos y muertos. En lo que va del año se presentaron 128 accidentes fatales en las diferentes rutas del país, según datos de la Policía de Tránsito.